Muy buenas viajeros, ¿dónde nos vamos hoy? Hoy vamos a hacer rutita en bici por Zandam, Edam y por Edam Y ahora mismo estamos por nuestras bicis Encima de un barco, de un ferry que nos va a cruzar a la otra parte Y nos vamos a hacer una rutita de unos 60-70 kilómetros en bici ¿Y qué tal la bici? Esto es otro nivel Esto es otro nivel, esto jugar en otra liga Los carriles bicis son... Autopistas, autopistas para bicicletas Espectacular Esto es jugar a otro nivel Espectacular Y nada, os vamos a enseñar un poquito lo que estamos grabando El paisaje, que aquí sobre todo es de paisajes Los molinos Vamos para allá ¿Qué tal la bici? Muy bien, ¿eh? Muy guante Nos ha costado, a ver Te lo mire, ahora te lo digo Una horita, una horita a llegar Son 15 kilómetros Muy bien, aquí con nuestros bólidos Y nada, aquí tenemos el punto de los molinos Y bueno, esto ya se ve otro tipo de pueblo-ciudad, ¿eh? Qué pasada Qué pasada ¿En qué pueblo estamos, cariño? Estamos en Zandsechans, que está en Zandam Correcto Un ratito en bici Poner las coordenadas en vuestro GPS y arreando Y nada, ahora vamos a seguir, ¿hacia dónde? Ahora a Edam A Edam Pero antes de seguir, os dejamos las imágenes que hemos hecho con el dron Que han quedado chulísimas Vamos para Edam ¿Cuál es la mejor manera de moverte en Amsterdán? ¿Cuál es la mejor manera de moverte en Amsterdán? Bueno, pues seguimos nuestra ruta en bici Y aquí se puede ver por qué le llaman a esto Países Bajos Es que es muy curioso Si hacéis esta ruta, aquí os veréis Bueno, esta ruta o cualquier ruta donde hayan diques Se ve que el mar está más alto que donde están las casas Y allí había una compuerta que es la que regula la entrada de agua a los canales Para que nos inunde todo esto Curioso, ¿eh? Es curioso eso Y nada, vamos a seguir nuestra ruta Llevamos 40 kilómetros de bici Ya hemos comido Ya nos vamos al siguiente Hemos estado A Bolendam A Bolendam Hemos estado en Edam Muy chulo el pueblo Y nada, vamos a seguir para allá A Bolendam A Bolendam A Bolendam